Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Isabel Morales y soy monitora del Centro Juvenil de Madrid. Es un gusto para mí presentar esta primera mesa de debate dentro de la actividad Altavoz a todo color. Actividad que se enmarca dentro de todas las actividades que se van a ofrecer desde Red Viva a todo color durante estos días, con el objetivo de visibilizar el colectivo LGTBIQA+, entre los más jóvenes. En concreto, Altavoz a todo color ofrecerá una serie de mesas de debate desde hoy sábado 27 de junio hasta el 5 de julio. Cada día se ofrecerá una mesa con las distintas letras del colectivo. Hoy empezamos con la letra L y con la mesa de debate del colectivo lésbico. Sin mucho más que decir, os dejo con mi compañera Emily, que será la moderadora. Hola a todas y todes. Soy Emily y yo también soy monitora de centros juveniles del Centro Juvenil de Tuam.joven. Y hoy estaré aquí un poco a dinamizar esta mesa sobre el colectivo lésbico. Seguimos un poco presentándonos una a una. Carolina, por ejemplo, que veo que tienes el micro abierto. Hola, yo soy Carolina. En Madrid he estado militando en varios colectivos como el Orgullo Crítico y RQTR, que es una asociación de la Universidad Complutense, pero ahora mismo no estoy militando en ningún sitio y vengo aquí más a título personal. ¿Aidán? Ya, ya está activo. Hola, yo me llamo Aidán y, bueno, ha sido un poquitín difícil elegir a cuál charla participar, porque me siento identificada por varias, pero al final así surgió. Y de todos modos, pues, yo actualmente con una compañera hemos montado una colectiva, que se llama la colectiva Caracol Gredos, conjunta con otra asociación que hemos tenido un poco que separar, que se llama Arenas Arcoiris, porque eso, estamos pasando un tiempo aquí en Arenas de San Pedro, en la Sierra de Gredos, que, bueno, que al final queda cerca de Madrid. O sea, Madrid donde solemos ir para las salidas, para festivales de cine, activismo, cosas así. Pero también queremos traerlo acá, ¿no? Como toda la información que se genera y que muchas veces no es accesible en espacios rurales. Y, bueno, pues eso. La colectiva básicamente se interesa a todos los sistemas de opresión, todas las dinámicas de poder, que en realidad está todo conjunto en una misma raíz. Y sin entrar en detalles, pues, pues sí. La identidad de género y de sexualidad también representa, pues sí, un tema muy importante del cual, pues sí, propagamos información y tratamos. Y, bueno, se ven los gatitos atrás, espero que no se consente. Sí, 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 no pasa nada, nos acompañan en la mesa redonda. Pues parece muy interesante lo que hacéis. Luego, si te parece, nos cuentas un poco mejor, ¿vale? ¿Y Soledad? Vale, yo me llamo Soledad. No participo de ningún colectivo, la verdad, ni ningún, no milito en ninguna parte, vengo más que nada por título personal y porque Isabel me invitó. Soy artista, soy bailarina y actriz y, bueno, estoy últimamente trabajando en una pieza también que integre la diversidad sexual y el género no binario, pero poco más que decir, creo. Bueno, ya nos enseñarás algo en el futuro, entonces. Sí, sí, me invitaré. Pues qué bien. A ver, empezamos un poco esta mesa hablando justo de lo que es un poco el paralelismo entre lo que se hace muchas veces entre identidad de género y orientación sexual. A partir, en plan, de la definición canónica y literal que se da de lo que es ser lesbiana o lo que es el lesbianismo, muchas veces se dice que la palabra lesbiana describe la homosexualidad femenina, es decir, aquellas mujeres que se sienten atraídas sexualmente hacia otras mujeres. Quien vivimos este colectivo, el ser lesbiana, sabemos que a lo mejor este paralelismo que se hace entre la identidad de género mujer con el ser lesbiana muchas veces no corresponde a la realidad. Y no sé qué pensáis alrededor de esto. ¿Tienes el micro apagado? Lo corto cada vez porque si no, me ahoyan mucho. Sí, cómo no recordar la frase de Monique Wittig de las lesbianas no somos mujeres y que ha impactado mucho y que aún genera ciertos debates, pero sí creo que esa frase resume un poquitín lo que estabas tú comentando, ¿no? De que en realidad está esta definición básica que está anclada en un sistema muy binario, ¿no? De como hombre-mujer, pero en realidad hay muchas personas que viven su lesbianismo desde otro lugar y desde otra experiencia y entonces, en fin, que sí que es muy interesante que lo abras ya, desde un principio. Vale, gracias Carolina. Enciende el micro, por fin. Ay, ya está. A mí como una de las primeras cosas que, cuando vi como el documento que nos mandaste y la definición y todo, como también se me vino a la cabeza y sobre todo pensar, o sea, como que al final a las mujeres se las construye siempre por relación al hombre, ¿no? Y como mujeres, como uno de los primeros mandatos que tenemos es relacionarte con hombres y ser atractiva a los hombres y que te gusten los hombres. Entonces, como que cuando eres lesbiana y los hombres no forman parte de tus intereses ni te diriges a ellos ni nada, como que vives de una forma completamente distinta el hecho de ser mujer, incluso sientes como mucha desconexión. No digo que es algo como que vivan todas, pero por lo menos a mí el hecho de ser lesbiana me ha condicionado mucho la forma en que vivo mi género y la forma en que vivo el hecho de ser mujer o de que se me lea como mujer. Como que vale que no siempre hay como una correlación entre la identidad y la orientación, pero muchas veces nos condiciona al final. Por lo menos a mí me lo ha condicionado. Sí, y lo mismo añadiría también la expresión de género. Como que también dentro de lo que es el espectro, entre comillas, en plan en sentido negativo o positivo, lo que queramos, ser lesbiana como que hay algunos patrones en sentido de expresión de género que a lo mejor la sociedad te hace pensar que debes de respetar para ser considerada tal frente a la sociedad. Yo personalmente como mujer lesbiana que ha vivido en Italia, soy italiana, eso lo he visto mucho. He visto mucho el cambio mío personal en el vivir en una sociedad donde las mujeres respetan mucho más ese patrón porque las lesbianas son mucho menos visibles, perdonadme de vez en cuando me lío un poco. Os hago un ejemplo, yo soy la única persona lesbiana en mi pueblo, es un pueblo, vale, pero soy la única, la única que lo ha dicho así declaradamente. Así que es como que para ser vista como tal tienes que entrar dentro de un patrón estético, además. Y cuando entras dentro de ese patrón estético que te hace ser lesbiana, ya dejas de ser mujer. Y luego lo analizas y dices, entonces, ¿qué soy? ¿Soy mujer? ¿Soy lesbiana? ¿Siendo lesbiana sigo siendo mujer? ¿O puedo ser, en plan, en ese sentido un poco performativo de lo que somos un poco? Yo también he vivido como una, bueno, yo soy chilena y en Chile también, y también he vivido muchísimo la diferencia de ser lesbiana en Chile, ser lesbiana en España, que a ver, suena un poco como tonta quizás la reflexión o la frase, pero el tema como de la expresión de género, como dices tú, es como que si uno tuviese que vestirse de alguna forma para ganarse el título como de lesbianismo y que muchas veces ni siquiera, también yo, cuando ustedes mandaron también la definición, también yo, hay algo que pienso hace mucho como la necesidad que tenemos de definirnos, como de, que es algo que tú, o al menos yo lo viví mucho, lo vivía en Chile, como la necesidad de tener que llegar a un momento para decirle a tu familia, soy lesbiana y esto implica que algo que es rotundo para el resto de tu vida, una cosa así como, que es muy tajante, es muy decisivo. Sí, es como también que tú mismo dices, ok, tengo esta etiqueta, esta se me va a quedar para toda la vida, así que tengo también que convencer a mi entorno de que yo soy así de verdad, es como un poco homologarse en algo que ni siquiera eres o ni siquiera quieres y lo que dices también es una riqueza que aquí estemos, provengamos de diversos contextos también, que lo que decía yo, vengo de un país mucho más cercano y parece, parece increíble, pero todavía yo siento que hay mucho más, mucho menos visibilización que en España, por ejemplo, desde, desde mi punto de vista y no sé, también decías Carolina que tú ahora estás en Alemania. Sí, yo la verdad es que no sé si Berlín a lo mejor es como muy distinto del resto de Alemania, tampoco lo conozco, pero, o sea, lo que es el resto de Alemania me refiero, pero aquí por lo menos, o sea, sí que siento como mucha más libertad en el sentido de que como que cada uno vive de forma mucho más libre la expresión de género, incluso entre personas heterosexuales, como que hay como, es todo como mucho menos estandarizado, por así decirlo, y no, no sé, no hay como la vigilancia que siento que hay en España, pero como con todo, no solamente con el tema del género y de la orientación, entonces, sí que lo estoy viviendo de forma mucho más libre aquí que en España. Y también quería decir que, o sea, a lo mejor no se ha entendido muy bien a qué os referís, pero como que todos estos como cánones estéticos que se te imponen cuando dicen que eres lesbiana, ¿no? Que yo lo he vivido, pero lo he vivido precisamente porque el mensaje que he recibido, o sea, y esto es algo como muy personal, en plan, entiendo que la experiencia de cada uno puede ser distinta, pero desde que salí del armario como que el mensaje que recibiera, como, vale, tú puedes ser lesbiana, no pasa nada si te gustan las mujeres, pero déjate el pelo largo y sigue maquillándote y sigue siendo muy mona y muy femenina, porque como que te perdonamos que seas lesbiana si sigues siendo como encajando como en lo que es la feminidad en todo lo demás, ¿no? Sí. Y no sé si lo habéis vivido de esa manera o justo al contrario o como. Yo creo que a eso nos referimos un poco o al menos me refiero yo cuando hablo de expresión de género que da igual tu orientación sexual, da igual si es que eso, tu orientación sexual, si es que tú te sientes cómoda o cómoda con la ropa que llevas y con la imagen que proyectas y te sientes más cercana desde concepciones sociales, más cercana a lo femenino entre comillas, esto es súper entre comillas porque ya entendemos que ahí hay un mundo o no, como pero también en mi caso, por ejemplo, que bueno que yo también he tenido un viaje muy largo hasta llegar aquí obviamente y como todas, yo recuerdo alguna vez que me hayan dicho como pero se fue pero tú ¿por qué eres lesbiana si tú no te vistes de tal y cual manera? como de lo que nosotras esperamos o sea, una lesbiana se tiene que ver así y asá ¿entiendes? como que yo creo que a eso nos referíamos quizá un poco antes sí y de eso justamente yo creo que se trata de identificar de que hay una especie de patrón que se va aplicando a muchas partes de nuestras vidas que son las normas ¿no? como una especie de definición y que claro somos seres de contribución es decir nos incluso leí que es algo como muy visceral de necesitar sentirse aceptade o necesidad de sentirse acogido y todo eso y para mí ha sido como un un clic porque también fui mucho a Berlín y ha sido una liberación para mí en muchos aspectos porque yo hasta entonces no entendía por qué estaba tan incómodo tanto el género mujer como hombre hasta darme cuenta de que ambos eran una construcción social y que ninguna me encaja y que es una especie de teatro en el que no me siento natural actuando y que en realidad me estaba alimentando un montón desde mi nacimiento y que no es porque no me siento mujer que soy un hombre ¿sabes? y encima con todo lo que simboliza actualmente la masculinidad bueno cis pues es como no quiero participar a ello pero bueno eso es otro tema pero sí es como para mí hubo como un reversa porque por ejemplo cuando yo le conté a mi padre que yo estaba hace 15 años con una mujer yo en ese momento me identificaba como lesbiana tope que para mí fue una protección porque era lo que me permitía que no se me acercaran los tipos cis y sus rollos y que también como en fin me daba quizá lo vamos a hablar después en fin que me acuerdo que cuando se lo conté a mi padre se lo dije como si fuera una falta ¿no? en plan de perdón lo siento lo sé no debería ser así y de hecho yo le di también como es parte de mi responsabilidad de haberse lo dicho tan así que él reaccionó un poco pues con esa libertad de decirme bueno una serie de cosas bastante terribles que obviamente menos mal con el tiempo lo hemos transitado pero aún así y hace poco me di cuenta en plan de es que yo mismo estaba creyendo en esa normatividad yo mismo me estaba viendo como un marginale ¿sabes? y bueno en fin que me ha eso me ha enriquecido mucho pues sí leer más ver vídeos documentales conocer a gente y eso y a través del juego a través de la ropa a través de muchas cosas ir cuestionando cuestionando jugando con los códigos y ya romperlos sí claro yo creo que perdón no sé si si quería seguir vale creo que también lo que decimos un poco de esa búsqueda de lo femenino o de lo masculino o de tener que encajar si no encajo en uno entonces tengo que encajar en el otro y claro no siempre se corresponde con lo que sentimos de verdad y así que bueno en esta mesa podemos romper aquí entre nosotres lo que es el paralelismo un poco entre lesbianismo también e identidad de género mujer porque aunque yo me siento una persona no binaria o de un género fluido eso no reclude el hecho de que yo me sienta también lesbiana porque volvemos un poco al tema de la mesa es decir lo que es ser lesbiana que también la palabra es en femenino como que fuera algo dirigido exclusivamente a las mujeres a aquellas mujeres que no entran exactamente dentro de este paradigma de feminidad y por eso una mujer lesbiana más femenina es como casi criticada en plan pero como mi madre me acuerdo me dijo pero si tú te maquillabas pero que significa en plan que puedo seguir maquillándome igual eso no descarta que porque bueno yo salí del armario un poco tenía ya 20 años y porque desde donde yo venía ni siquiera me lo planteaba en plan era imposible no existe eso es algo que ves en otros lugares sabes pero no posible y hasta pensar que yo no era algo que no me podía pertenecer nunca y que era fuera de de todo y es un poco eso que nos conectamos un poco a lo de la salida del armario que tú decías Aidan me pareció muy interesante como que las personas no heterosexuales no cis siempre nos tenemos que poner con no sé con la cara de pena en plan pero es que soy así pero me tienes que querer igual porfa no dejes de quererme sabes como que buscamos esa aprobación que a lo mejor ni siquiera nos sirve porque nos hace más daño cuando la persona que tenemos enfrente a lo mejor le da igual sabes tiene ya un un papel así ya escrito sobre cómo se debe comportar y le resulta un poco extraño sí que me preguntaba un poco a Aidan ya lo contó pero como como fue para vosotras vosotres salir del armario en relación un poco al contexto y a todo bueno si quieren comienzo yo vale bueno para mí fue como como buena familia chilena con bastante drama también y me identifico mucho con lo que decías tú no recuerdo tu nombre Emily Emily no es Aidan Aidan que siempre o al menos en mi caso existió bueno yo vengo también de una crianza muy católica con colegio católico toda la vida y creo que la primera salida del closet como y que puede ser aunque uno no lo crea como la más difícil es contigo misma para mí como reconocerte y ponerte un título por así decirlo como decir oh es lo que soy como y hay una suerte de de liberación por así decirlo pero también hay una carga social muy grande que es la que tú te echas encima como al decir bueno nací así y tendré que aceptarlo pero sé que voy a tener un rechazo social porque vengo de una porque tienes inserto ya una cantidad de pensamientos que vienen en mi caso por ejemplo del catolicismo una crianza y luego ya yo salí del closet por etapas por así decirlo y bueno eso fue bastante dramático bastante dramático y bastante yo me vi en el lugar de estoy pidiendo perdón por quien soy y eso fue muy fuerte y yo creo que todas las personas que quizás estamos aquí lo entenderán de cierta forma pero como decirle a tu familia o a tus personas cercanas yo lo lamento pero soy así y eso fue como muy chocante y te entiendo porque yo también recibí una educación católica de hecho mi madre es maestra de religión en Italia en el colegio así que bueno tengo que decir que se lo contaba a Isa creo el otro día que gracias a mi abuela que también es contexto católico pero mi abuela dijo oye que está pasando es que dijo mi madre tú no miras la televisión no te enteras de lo que pasa en el mundo pero que tu hija no está enferma que da igual que luego al final mi madre supo decimos superar lo que para ella era un agobio y que yo sentía como tal sabes porque me decía tú no eres ni Emily tú no eres la Emily que yo conocía es como que tú también te sientes porque todo el mundo te dice no no es verdad es una fase es una época que no pasa nada que va y tal cuando son comentarios así de buenos y tú te dices jolín quizás de verdad me estoy equivocando o porque luego también depende de en qué etapa de tu vida decimos sales del armario o te empiezas a descubrir y a preguntar sabes para mí fue tarde para mí fue tarde porque 20 años 20 años creyendo ser heterosexual sabes y teniendo que dejar a mi novio de ese momento en plan lo siento en plan yo te quiero pero me he dado cuenta de que eres una buena persona todo lo que quieres pero ya está y también es el es el entorno desde donde vienes que te en plan te limita muchísimo muchísimo si yo esos 20 años los hubiese vivido en otra ciudad o en la ciudad donde luego me fui a estudiar a lo mejor me habría leído antes sabes habría visto visto muchas más cosas de mí que al final acabo de descubrir desde desde hace poco podemos decir respecto a todo lo que lo que ha sido mi vida y y un poco eso así que os he hecho esta pregunta de las salidas del armario porque en estos días estoy viendo que en Netflix en estas plataformas así de de películas está viendo como más modelos de personas del colectivo en general pero me parece muchas veces que no reflejan para nada la realidad como por ejemplo a partir de su salida del armario como que todo el mundo se alegra la mayoría de veces todo el mundo le dice ah que guay en plan que muy bien que den estos ejemplos pero a mí me parece que en la realidad eso pasa muy pocas veces no sé qué opináis también Carolina ay perdón ya está es que no no consigo desactivar el micrófono sí sí a mí también me pasó un poco lo mismo que a soledad que como que lo más conflictivo y lo más difícil para mí fue aceptar yo misma que era lesbiana y sobre todo o sea como que no me costó tanto aceptar que me gustaron las mujeres porque además llegaba a punto como que no podía negarlo o sea era como algo demasiado evidente pero como el hecho de aceptar que no me gustaban los hombres que nunca iba a estar con un hombre y que no sentía atracción por ellos como que me generó muchísimo conflicto conmigo misma y creo que ahí también tuvo mucho que ver que tenía muy pocos referentes y que al final en la cultura juvenil en las series como que por lo menos cuando yo era adolescente había muy pocos y ahora es lo que dice es que los hay pero no sé hasta qué punto reflejan nuestra realidad o reflejan como nuestros procesos y todo no sé como que yo no o sea como que he visto muchas series de lesbienas pero el proceso que yo tuve de aceptación y como el que he visto en otras personas no lo he visto reflejado en esas series es siempre todo como muy o muy idealizado muy de eso de que toda la acera familiar todos contentísimos diciendo estoy súper orgullosa de ti tal o como al revés o como que lo vives como un conflicto terrible y te reprimes muchísimo y lo pasas fatal y sufres muchísimo cuando al final es ni tanto ni tan calvo no sé ¿Aidán? sí no justamente porque el tema es que no solo está en juego la identidad de género o la sexualidad sino están en juego muchísimas otras cosas que atraviesan una persona entonces pues sí yo justamente que hago bueno ahora hago documentales pero me formé en cine y y una de mis me di cuenta que lo que me llevó a ello fue justamente como unas ganas de enriquecer la representación porque es a través de esa representación que nos hacemos todos esos estereotipos y en fin yo me hubiera encantado tener cuentos con princesas bolleras trans en sitia de ruedas negras en fin ya sabéis todo lo que no fuera diversas diversas sí reales reales que eso lo que no es real es que solo haya princesas rubias con ojos azules delgadas bueno todo eso entonces en fin yo entré por ello y bueno al final me salí porque el medio del cine es un asco no os cuento las agresiones que he vivido ahí dentro y de todas maneras no mezclas con capitalismo y ya es un cóctel terrible bueno ahora hago documentales sobre justamente personas queer lo podré comentar en otro momento y eso pero justamente bueno no en realidad lo puedo unir porque en los documentales que yo hago es justamente retratos de personas como dentro de la comunidad queer pero que claro les atraviesan historias distintas historias de migración y de que vienes de una familia monoparental o no con una educación religiosa o no tú mismo eres una persona religiosa o no como y claro cada vez no es lo mismo hay que moverse de punto de vista ¿no? porque hay muchos puntos de vista está el punto de vista ateo el punto de vista religioso que también es igual de válido lo queramos o no pero eso también hay un cuidado que estamos excluyendo a muchas personas de la comunidad por querer imponer esa vía occidental de racional y todo pero bueno en fin ese es otro tema y uy perdón que me voy un poco por todos los lados pero lo que quiero decir es que sí deberían crear personajes distintos a cada película si quieren ser un mínimo realistas y incluir como en fin y yo también hice el error porque hice un road movie para mi final de proyecto que era una historia de lesbianas y obviamente hice el casting y cogí a dos personas que corresponden a los estándares de la belleza cinematográfica y me arrepiento un montón porque en fin en eso no no fue realista y también es eso en plan de que actores eligen siempre las típicas lesbianas con el pelo de queratina y las uñas de gel que también te dices en fin sí y también las parejas en plan una mujer masculina y otra mujer súper femenina como que hay también siempre ese conflicto o el conflicto de la mujer lesbiana que le gustan las mujeres heteros y eso siempre es algo como también como si esa otra mujer hetero no se pudiera cuestionar que a lo mejor no es hetero ¿sabes? es algo un poco realmente muy muy controvertido y que nos refleja por lo que hemos estado diciendo la que es la realidad lo que son las historias diferentes porque no todas las mujeres no todas las personas somos iguales primero porque no todas las como hemos venido diciendo desde el principio no todas las lesbianas nos consideramos mujeres y esto pero bueno has mencionado un poco Aiden lo que es el ámbito laboral ¿queréis contar algo desde vuestra experiencia lo que ha sido un poco vivir ser una persona lesbiana en el en el mundo laboral porque por ejemplo desde desde mi punto de vista cuando trabajaba en Italia o buscaba trabajo en Italia en plan nunca dices que eres lesbiana ¿sabes? nunca lo dices eso a lo mejor cuando ya tienes confianza con todo el mundo y sabes que esas personas no son homócovas porque si quieres el trabajo mejor te calles eso funciona un poco en todo el mundo pero sí que en realidad aquí me he sentido mucho más segura y mucho más sincera conmigo misma no sé qué opináis vosotres es que estoy estudiando todavía y no no he empezado a trabajar así que no tengo mucho aquí que pueda decir y en la universidad realmente nunca he tenido problema con eso a lo mejor en otra facultad sí pero estaba en ciencias políticas y en filosofía que eran como una especie de gueto de lesbianas entonces nunca he sentido que tuviera problema la universidad por ser lesbiana en el instituto a lo mejor un poco más pero en la universidad no vale y ¿se le da? yo la verdad es que no es algo que me haya puesto a pensar muchísimo pero si bien si ahora hago un poco de memoria yo siento bueno yo estudié danza hice danza clásica también de adolescente un poco y y creo que en el ambiente de la danza bueno la danza es muy machista para mí es mi experiencia no estoy no quiero decir toda la danza lo que yo viví fue una danza en Chile también un poco machista y un poco en donde al hombre al gay si se le acepta pero la lesbiana no no se habla mucho del tema no es que se rechace directamente sino que sinceramente no no se habla y tampoco es algo que yo diga como tú bien dices cuando uno quiere conseguir un trabajo no vas y dices hola soy sola soy lesbiana qué tal no no es algo que tú lo digas ahora yo también trabajo dando clases de danza y también bueno doy clases para niños doy clases para adultos y no es algo que yo diga realmente y no me no es algo que me ha cuestionado si es que lo tengo que decir o no porque creo que una persona no dice hola soy tu profesor soy heterosexual como que no no siento que tenga mucho que ver con mi con mi carrera pero sí he estado bailando en grupos y en compañías en donde sí he dicho abiertamente que soy cosbiana pero porque ya no hay problema con ello también el arte yo creo que es mucho más abierto me imagino que otros ámbitos laborales yo como actriz y bailarina no tengo problema con decirlo a mi compañero de trabajo cuando estamos en una escena o creo que no es tan entre comillas juzgado o no es tan extraño ¿y Aiden? Sí yo es que en realidad desde siempre y sé que sigue siendo una opción creo que cada uno llevamos el activismo a nuestra manera y eso es lo bonito también que nos complementamos que hay gente que se le da bien gritar en las manis en primera línea yo no soy ese pero yo siempre llevo a lo personal bastante político así que sí que lo suelo decir rápido eso desde la perspectiva de lo personal es político y claro a veces sí que me ha tocado no, no a veces infortunadamente muchas veces o lo típico de tener que contestar a millones de preguntas lo típico de cómo ser un poco la curiosidad lo típico de no, incluso me ha pasado que unas compañeras yo trabajaba en una cadena de restauración rápida no voy a decir el nombre horrible bueno, en fin hace muchos años y cuando lo conté pues bueno sí me vieron raro en el vestuario ¿sabes? como se giraban como en plan de había ahí como dos o tres que les dio como si yo les iba y me he ido súper así bueno, en fin que sí que me han pasado así cosas me han pegado en un bus una vez bueno, eso no fue al salir del trabajo pero pero sí obvio que exacto es algo que es un riesgo decir a veces porque no solo es riesgo si la violencia tiene muchas formas eso en plan no solo es que te peguen en el trabajo por si dices que eres lesbiana y un poco yo voy en tu misma línea yo también en mi trabajo actual lo dije abiertamente soy lesbiana y todo bien todo perfecto y estupendo y es una cosa maravillosa cuando la verdad en tu entorno te sientes segura bajo bajo ese perfil porque sabes que la gente que tienes alrededor le da igual le da igual exactamente o no te ve como la diferente por no ser heterosexual y yo como tú mientras antes no lo decía prefiero decirlo y bueno para no tener que vivir luego esas circunstancias así de violencia psicológica y emocional que ya no quiero vivir en mi vida sabes que si puedo evitarla bien que ya basta que quien no quiere estar conmigo porque soy lesbiana me da igual que no salga conmigo que no hable conmigo no esa decimos obra también de convencer a la gente o hacer que la gente entienda ya me da igual porque no no somos aquí y si la gente también tiene un poco que abrir los ojos y por cuanto pueden podamos tener un montón de iniciativas para en plan no iniciativa no es la palabra correcta o quizás sí para en plan hacer que esa persona nos entienda o nos comprenda y tal si algunas veces no es así mejor yo creo pues desde mi punto de vista ha sido mejor cortar con gente que podía ser tóxica para dejarme vivir libremente lo que yo siento siento ser aunque sí que creo sea muy importante por ejemplo dentro de la población joven ser referentes reales un poco lo que decíamos antes contar nuestra experiencia y hacer de forma también que la población joven se sienta más incentivada también a sentirse segura segura de poder salir del armario por ejemplo sí yo quería decir algo muy muy pequeño en relación a eso porque como yo les dije antes yo no no suelo decirlo abiertamente a no ser que alguien me lo pregunte porque yo no digo ni nada en un contexto de trabajo pero sí quería contar una cosa que pasó hace unos años atrás donde yo daba unas clases de teatro físico creo si mal no recuerdo y hubo un chico que era gay que le estaban haciendo mucho bullying en el colegio mi hermana era profesora también de ese colegio y bueno como por como se dieron las cosas yo terminé hablando con ese niño que yo le hacía clase diciéndole oye pero si yo soy lesbiana no pasa nada si tú eres gay y la vida va a continuar y no sé qué y fue como un momento en que yo siento que también cuando uno hace clase como que puede tener ese entre comillas super poder con los adolescentes y que es súper bonito cuando te ves en esa en esa situación de decirle a la gente ser un referente lo que decías tú al fin de cuentas te vuelves un poco con las limitaciones de de tus errores humanos pero como decirle a la gente o a un adolescente o a un niño que tiene miedo por toda la carga social que esto implica como decirle bueno está bien y creo que en ese sentido también para mí es importante estar abierta con el tema claro lo comparto totalmente y Aiden querías decir algo antes el micro en micro cada vez ya que no igual bueno en mi experiencia personal que no tuve referentes hasta los 13 años realmente como no sabía que era posible a mí me dijeron andan y Eva punto entonces yo no entendía que era eso que sentía y que hacía con mis amigas entonces yo justamente de hecho si participo hoy porque ya sabéis lo hemos hablado antes que tengo un poco mis me rechinan de este vídeo porque participa la policía lo hablaremos quizá al final pero lo hago por los los niños las niñas cual sea vuestro género puede cambiar puede no cambiar bueno en fin lo hago por vosotres porque exacto me parece maravilloso que quizá en vuestro entorno personal no no tendré ese exceso como yo no tuve pero ahora con internet con estos medios pues sí que se puede pues sí llegar a este conocimiento a este exceso y en fin espero que os va a aportar algo y eso el miedo tiene que cambiar de lado si alguien tiene que sentir vergüenza y culpa no somos nosotros creedme basta totalmente de acuerdo y Carolina sí es algo que quería decir antes y se me fue de la cabeza que al hilo del tema de los referentes que una cosa que también creo que pasa es o sea a mí me pasó después de salir del armario que cuando empecé a tener relaciones con mujeres como que no tenía ningún referente tampoco de lo que es como una relación entre dos mujeres porque al final si tú te relacionas con el otro género desde que eres pequeño has mamado libros y películas y de todo de cómo es una relación entre un hombre y una mujer y como que también lo que creo que pasa es que como que ahora mismo están apareciendo como muchas series de lesbianas y todo pero al final son como relaciones bastante tormentosas rozando lo tóxico rozando lo abusivo muchas veces y como que creo que eso también es un poquito peligroso o sea yo me acuerdo la primera serie de lesbianas tv que fue Orange is the New Black voy a soltar un spoiler muy gordo así que si alguien quiere saltar de lo que sea pero básicamente tu ex te delata a la policía para que tú vayas a la cárcel para poder estar contigo en plan es muy chungo o sea en plan y como que está como muy normalizado y como que se asume claro es que las lesbianas somos súper dramáticas somos súper intensas y tal pero como que molaría como tener como patrones un poquito más sanos un poquito más no sé sí a ver soledad quiere decir algo era asumar lo que dice carolina que estoy muy de acuerdo con lo que dices tú y también que bueno que se nos pone el título de como bien dices dramática y de que es todo muy terrible etcétera y también muchas veces lo de los roles por así decirlo como de que bueno esto ya lo hablamos un poco antes que Emily también habló de su experiencia lo de los perdón la expresión de género pero también como lo de que como no tenemos referencia o yo al menos no tuve en mi época referencia de relaciones entre el mismo género inconscientemente quizás la gente va buscando como ah bueno quién es la la que manda o quién es la que quién es la femenina y la masculina aquí como que eso es eh quién hace el hombre quién hace exacto quién hace el hombre pues nadie claro no sé o es algo tanto desde el aspecto social creo como desde la la salud lo que tiene que ver también en el ámbito en el sí en la salud y en el cuidado también de las relaciones sexuales tenemos mucho desconocimiento y la verdad que no se nos educa para esto se nos educa la heterosexualidad y eres mujer has nacido no Blanc has nacido con vulva entonces eres mujer Blanc es como lo lo que debería de ser lo normal lo normal esa palabra tan tan dura vamos que para mí yo siempre la defino como lo que depende de la norma y no normal porque es lo mejor sino lo que la norma nos dice que que tenemos que hacer pues nada chiques si no sé si tenéis algo más que queráis añadir sí ahí van dinos micrófono ya no yo es que no podía irme de esta conversación que por cierto muchas gracias ha sido bonito compartir pero eso recordando de que estamos en una lucha conjunta con personas que están atravesando muchas veces pues además de la dificultad de ser gay lesbiana trans asexual pues otras dificultades y que actualmente estamos en tiempos de de cambio espero y que es el momento de solidarizarnos de ver más allá de solo nuestra propia condición de ver que que hacemos parte de de este mismo sistema justamente que ha construido estos códigos tan opresivos porque nos están beneficiando estoy hablando de los privilegios obviamente y de recordar siempre que por una parte podemos ser oprimido y por otra podemos ser opresor por ejemplo las compañeras racializadas o las compañeras migrantes o las compañeras que viven discriminación capacitista bueno en fin la lista es larga pero que recordemos que estamos en una lucha conjunta y que eso que también nos miremos ¿no? en qué parte nosotros estamos siendo el opresor de otra persona y estamos aquí para aprender sí estamos aquí para aprender y sobre todo no sólo para decir ah mira esa persona está oprimida sino también para recordarnos ah espera pero yo soy el privilegiado aquí yo soy la privilegiada aquí que es un poco lo que os vine diciendo antes también antes de empezar esta mesa que es verdad yo hablo desde una posición europeísta blanca y no he tenido ningún problema hacer mi migración desde Italia a España así que este es un privilegio total al mil por mil y seguro no vivo en las mismas condiciones que otro tipo de migraciones que conozco mi privilegio y sería un poco lo de analizarnos y ver desde qué punto mi privilegio como decías un poco tú está oprimiendo a otras personas y también desde qué punto en el enfoque de migración mi migración me está permitiendo a mí construir algo mío nuevo pero los límites que encuentro en el acto de migrar en este caso porque son como muchas intersecciones que es como una cadena y estamos contribuyendo según todas las personas estamos contribuyendo a que esto siga de esta forma así que estoy de acuerdo contigo con decir salimos un poco de este papel vamos a ver lo que está pasando realmente alrededor la situación que vivimos muchas personas del colectivo LGTBI QA plus no es opresora en la mayor la mayor parte de los países del mundo en general en términos legislativos sobre todo la mayoría de países no nos reconocen la mayoría de países nos limitan de expresarnos libremente así que esto sí hay que hay que denunciarlo y no callarnos claro no sé si pensáis que hay que añadir algo más a estas necesidades vamos que al final serían nuestros derechos no estamos pidiendo nada nada raro anómal así carolina yo por continuar un poco con esto también quiero decir que en España tenemos la suerte como que dentro de Europa incluso dentro del mundo tenemos como una legislación súper avanzada no está reconocido el matrimonio creo que se está tramitando una ley LGTB como para dar una protección como súper específica a las personas LGTB pero como que mientras sigan existiendo personas que se considera que son ilegales que se considera que son sin papeles que son irregulares mientras sigan existiendo CIES y mientras sigan habiendo fronteras todas estas leyes se van a dejar un montón de gente fuera y no van a dar una protección real porque el colectivo LGTB no solamente somos la gente que tenemos papeles la gente blanca etc entonces hasta que no se solucione eso cualquier ley que se haga se va a quedar completamente coja claro bueno a mí me genera ruido obviamente todo lo que dices tú también porque vengo de Latinoamérica vengo de Chile y obviamente mi experiencia ha sido una en Chile y es otra aquí también soy muy consciente de lo que decía Carolina que yo cuando llegué aquí como que me di cuenta de muchas cosas que hay en España y que no existen en Chile por ejemplo el matrimonio igualitario en Chile hay acuerdo de unión de pareja pero también tienen bastantes limitaciones con por ejemplo no hay adopción etc pero bueno creo que este tema es muy amplio para hablarlo sobre todo para mí porque yo lo toco de primera mano como lo burocrático que significa vivir en otro país y los problemas que te pone extranjería los millones de conflictos que uno tiene para poder estar comillas negar aquí pero bueno no sé si lo relaciono de alguna forma con el lesbianismo o no pero lo que sí relaciono es la diferencia de vida que se puede tener aunque me ha pasado también que sí he sentido como miradas o comentarios como que también creo que España está muy avanzada en legislación pero también hay mucho prejuicio quizá o está como hay un machismo también en la vena como inserto en la sociedad que también como que yo no esperaba en algunos momentos que me dijeran nada y me lo han dicho no lo sé eso eso nada más sí son como esos conflictos que bueno si bien venimos de los lugares diferentes yo también lo noto en plan cuando vuelvo a Italia porque aunque no puedo notar que España también sea machista o homófoba pero digo allí tengo si quiero denunciar puedo en Italia en mi país no puedo ni siquiera denunciar no puedo hacer nada ¿sabes? así que es como también hacer eso ah bueno pero mejor un punto a favor un punto menos un punto a favor mientras que todo el mundo deberíamos tener los mismos derechos ¿sabes? es como ah bueno pero sí que tengo más amparo más seguridad si vivo aquí algo ridículo vamos que no como habéis dicho ya sería como para otra mesa redonda ¿no? sí sí bueno yo creo también que es distinto la valoración de la vida al menos en y ya no quiero ahondar más en esto pero al menos en mi país ahora hay un presidente fascista y que la vida no no vale no vale para nada o sea hay muchas historias recientemente de gente que ha muerto a manos de policía pero porque iba por la calle etcétera o sea imagínate ir por la calle con una apariencia entre comillas masculina y que vean que eres mujer o sea también de hecho ha ocurrido ahora recientemente una chica que asesinaron por ser cristiana si perdón ¿habías terminado? si bueno si no ese es el tema que exacto vamos a seguir en lucha porque hasta que todo el mundo no sea libre o al menos tenga acceso a derechos vitales básicos no vamos a parar porque entonces no hay libertad hasta que todos no seamos libres y entonces si España en ciertos pasos sí pero ¿cuántas personas están muriendo en el Mediterráneo como intentando cruzar ¿sabes? ¿y por qué están cruzando también? en plan de toda esta historia colonial que no se ha reconocido que toda Europa se sigue bueno muchos países de Europa se siguen beneficiando de la historia colonial y todo eso entonces como en fin que está todo conectado al final y y tenemos que seguir luchando y por eso esto es un poco una indirecta así perdón pero no nos podemos permitir actualmente ni la neutralidad como decían los Black Panthers como dicen los Black Panthers es como equivalente a ponerse del lado del opresor ¿no? no nos podemos permitir la neutralidad ni tampoco como los buenos por ejemplo para mí personalmente perdón pero ser militante LGTB y policía es incompatible porque es como si dices luchar para sí la diversidad para la aceptación pero por otro lado estás obedeciendo pues a esas leyes criminales ¿no? eres uno de los perros guardianes de esas leyes criminales entonces como yo creo que ya tenemos que responsabilizarnos todos a nuestro nivel para que empiecen a haber cambios y sigan los cambios bueno en fin ya acabé con mi indirecta gracias vale bueno pues aquí no venimos a cuestionar las elecciones de cada uno cada una pero sí yo creo que por lo general este debate ha sido muy enriquecedor y también nos ha hecho hacer un poco vamos un resumen de ideas que me parece que compartimos entre entre todos ¿no? vale Isabel ¿estás aquí? sí que bueno que antes que muchas gracias por vuestra sinceridad en todo momento que me emociona en algún momento también con alguna de vuestras historias testimonios y y que si hay algo que dijo Aidan antes que también creo que ojalá el objetivo de ese tipo de mesa sea como para llegar a esos jóvenes que están en sus casas que no que no saben muy bien qué pasa eso que no tienen referentes referentes a los cuales dirigirse que esto sirva este tipo de actividades sirva para para eso para que ellos sientan que no están solos ni solas y nada y eso y también esa cosa y para también llegar a la otra parte de la sociedad que también existe que también es una realidad no sé para decirle qué es la normalidad quién es normal no lo sé yo por ejemplo tampoco no lo sé así que nada eso que muchísimas gracias por vuestro tiempo por vuestras opiniones y por vuestra presencia y y nada por mi parte también muchas gracias por haber participado y nada como veo que tenéis allí proyectos artísticos y y audiovisuales por si queréis enseñarnoslo en algún momento en centros juveniles estamos muy felices no gracias